Mi negro, píntame a Cristo Mi negra, la macarena Mi negro, píntame a Cristo Mi negra, que es lo que quiero Vívala a esa negra Mi negro, píntame a Cristo Andalero mi negro, que es mi negra Es toda la dulzura Belén de las negras Andalero mi negro, que es mi negra Que es mi negra, si sabe que en él quisiera Que es mi negro, sea suyo, que apareciera Llorar, llorar, lloraba en el altar Mi negro, píntame a Cristo Pero que píntame, pinta, píntame bonito El rostro moreno de mi macarena Mi negro, píntame a Cristo Su rostro moreno suso, latinos que me emberecen Como los ansío Mi negro, píntame a Cristo Ay, deja macarena, que bese tu boca Porque tu rostro, todo me sofoca Mi negro, píntame a Cristo El sabor de tu combo universal El sabor de tu combo universal Gozá Negro Cuelca Y Carlos En Cali Píntame a Cristo Juega mono Salsa internacional ¡Gracias! 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 Mi negro, píntame a Cristo Y ahora, concierto de cueros Mi negro, píntame a Cristo 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 Gracias.